y secretaria general de UNTER. Buenos días, Sandra Gastón Torres, la saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo también a la comunidad. Bueno, tuvieron un congreso de docentes ayer en donde estaban definiendo algunas medidas con respecto a este rechazo a la propuesta de incremento salarial del gobierno de Río Negro. Sí, en el día de ayer sesionó nuestro congreso extraordinario en la localidad de Balcheta a partir alrededor de las 11 horas y hasta las 20, 30 horas oportunidad, bueno, en la que estuvimos haciendo análisis de la situación nacional, la situación provincial, bueno, el costo de vida, la canasta básica, todos elementos que hacen a la propuesta salarial y, bueno, abocarnos a también a analizar y evaluar la última propuesta que nos hace el gobierno provincial en una paritaria del 5 de agosto. Y en función de eso, bueno, la definición del congreso, que lo que más me parece más importante es que por unanimidad las 18 seccionales que componen UNTER trajeron el rechazo a la propuesta salarial y la definición de llevar adelante medidas de fuerza. Bien, antes de pasar a las medidas de fuerza, por ahí quería repasar un poquito de cómo fue el año para ustedes en cuanto a discusiones salariales. Bueno, llevamos un año bastante complejo porque iniciamos el ciclo lectivo también con medidas de fuerza por no tener una propuesta salarial que contemplara lo que estábamos planteando desde UNTER, ¿no? Y en esa oportunidad, unidos dentro de lo que es el frente sindical junto con otros sindicatos estatales de la provincia, que, bueno, le decíamos al gobierno provincial que el porcentaje que ofrecía en aquel momento, era un 21% para el primer semestre del año, bueno, que no alcanzaba para la recomposición salarial en función del proceso inflacionario. Y de todas maneras, ¿ustedes ya tuvieron algún aumento, me imagino, este año, sí? Sí, sí, nosotros terminamos cerrando el primer semestre, la última propuesta que recibimos fue de un 32% de aumento a nuestro salario y, bueno, hoy lo que estamos planteando es el recupero del 4%. Ustedes saben que el proceso inflacionario a junio, que sería el primer semestre, fue del 36.2%, por lo tanto, bueno, entendemos que tenemos que recuperar parte de nuestro poder adquisitivo, nos manejamos con los datos oficiales que se publican en el INDEC y, bueno, parte de lo que hoy estamos reclamando es justamente recuperar, está dentro de la homologación del acuerdo paritario, la revisión y la actualización, así es que en principio reclamamos ese 4% y después una pauta salarial para el tercer trimestre del año, que sería julio, agosto y septiembre. Y ya julio terminó, no cobramos ningún aumento y es lo que preocupa en función de, no recuperamos el 4%, no tuvimos aumento en julio, bueno, y la inflación sigue licuando nuestro salario. Sandra, buen día, Miriam Camargo la saluda. Buen día. Sandra, y en el caso de este trimestre que usted mencionaba, de julio, agosto, septiembre, ¿qué porcentaje se podría manejar o cuál fue la propuesta del gobierno? Bueno, la propuesta fue de un 22%, de los cuales 4 sería de recupero del primer semestre, por lo tanto nos quedan un 18% de aumento, que lo pagarían, la propuesta es 12% en agosto, un 4% de recupero más un 8%, un 7% en septiembre y un 3% recién en octubre, es decir, que terminaríamos de cobrar el aumento en el mes de noviembre. Claro, y todavía no estamos llegando al final del año. Absolutamente, absolutamente, nos faltaría después el último trimestre que es octubre, noviembre y diciembre. Pero bueno, más allá de los porcentajes que nosotros los estamos discutiendo y que entendemos lo que está proyectado y que después todos sabemos que no se condice con la realidad, es casi un 56% de aumento a septiembre. Eso es según lo publicado en el INDEC. Bueno, ya con la propuesta que nos están haciendo quedaríamos por debajo de lo que sería el proceso inflacionario, de lo que está publicado, porque después la realidad es otra, ya nos pasó cuando nosotros aceptamos ese 32%, la proyección de la inflación iba a ser entre un 30% y un 32% y terminamos con un 36%. Hoy las versiones son múltiples en relación al proceso inflacionario que vamos a tener este año, en algunos casos se habla hasta de un 90% de inflación. Entonces, nosotros llevamos recién un 32%, mirá lo lejos que estamos de lo que puede llegar a ser la inflación en nuestro país. Y además de eso, los componentes, ¿no? Hay cuestiones que por allí solo se leen porcentajes. Nosotros también estamos objetando al gobierno provincial, y se lo hemos dicho en cada una de las paritarias, son los componentes en los cuales ellos aplican el aumento, que son mayoritariamente componentes no remunerativos, es decir, son componentes que no aportan a nuestra caja de jubilación, no aportan a nuestra mutual, bueno, todos los aportes de ley que sí o sí hay que hacer, y que el gobierno con la propuesta que está haciendo evade todos esos impuestos. Bien, Sandra, y lo que resolvieron ayer por la noche fue por empezar un paro por hoy y mañana. Sí, inicialmente para esta semana tenemos la definición del Congreso de 48 horas de paro, que serían el día de hoy y el día de mañana. Hoy concluyendo con la medida de fuerza definida por CETERA, que hoy también estamos en el marco de un paro nacional. Y después 48 horas para la semana que viene, que también serían miércoles y jueves, con, bueno, actividades gremiales, ¿no? Esta semana, en el día de mañana, estaríamos llevando adelante movilizaciones regionales en Bariloche, Roca, Fisque y Vietma, y la semana que viene una movilización en la ciudad de Vietma. Sandra, ¿y las negociaciones van a continuar? ¿Tienen alguna otra nueva convocatoria? No, no, no tenemos nada. Obviamente, bueno, el gobierno debe haber tomado anoche conocimiento de las definiciones de UNTER. Esperemos que esa voluntad de diálogo que se encargan de decir en todos los medios se concrete en lo real y tengamos una nueva paritaria en un plazo que nos permita, digamos, ver cómo sigue la negociación. Y bueno, después nosotros y nosotras tendremos un congreso, un nuevo congreso de UNTER para definir cómo seguimos. Sandra, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir de cerca lo que va sucediendo la semana que viene también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Sandra Ccheroni, Secretaria General de UNTER. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9, compartimos con vos Primera Dosis, RTN Radio, FM 104.9.